¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ready. here. just wanna wish everyone a Merry Christmas and a very happy New Year to all of you. thank you guys. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucas. Gracias. 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 Me and I want to find 일 mögen nucle derendipido but if you get it from Aadine I want to find his parents I want to find out one thing but if I am the one up with weißing my favorite then I thought of Venbi Singh. ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes estar aquí? Sí, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 solamente. Gracias, gracias. Right now we haven't allowed to speak about the character of the film but very soon hopefully at the end of this month we have something ready to show you. Apa you are Ronaldo now? Whatö connection ABOUT it from you? Why place is romantic love story, it is called the a als qualche in the Kashmir. Es una película muy feliz en el Kishnir. En el Kishnir hay una película muy divertida en el Kishnir. Así que no es así. Es una hermosa, 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 hermosa. Creo que Notebook es una historia muy única. Y no puedo esperar para verlo. Así que estoy muy emocionada. Pero ya, no podemos hablar de eso. Pero estoy esperando a la teaser, la trailer, la música y todo. La música. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Estoy intentando que... ¿Cómo se dice? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo llegaste a Salman Khan? ¿Cuándo llegaste a Salman Khan? ¿Cuándo llegaste a Salman Khan? La música fue con Rashees y me gustaba mucho. Y me conocí que cuando me metí a Salman Khan, y 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 a Salman Khan. Y a Salman Khan. ¿A Salman Khan Khan? Me a Salman Khan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Oh, no. I think that marriage itself is a beautiful celebration. So while the – you know I think the literal celebrations are done at least from our end, but December anyway, I think, is a very very festive time. Y, por supuesto, como un nuevo, el celebración continúa por un tiempo. ¿Cómo estás planeando el celebración? ¿Es la continuación para este? No sé, no creo que hemos planeado nada hasta ahora. Creo que ahora mismo estamos viendo el film de la película. ¿Cómo te ha visto el film? ¿Cómo te ha visto el film? ¿Cómo te ha visto el film? Sí, me ha visto el trailer. Me encanta el trailer. Con su nombre es Rohit Shetty. He tenido el placer de trabajar con Rohit Shetty y crear uno de mis mejores personajes con él. Pero, con lo que dice, creo que es en su camino a ser una blockbuster. Creo que ha sido suceso todo sobre él. Así que ahora mismo, creo que vamos a concentrar en el film de la película. Y luego, vamos a descubrir el honeymoon y el cumpleaños. Y todo después de eso. Y el productor también. Pero también el productor también. El productor también. Es una película muy sensible. ¿Puedo hablar de esto? Creo que vamos a hablar cuando el tiempo es correcto. Por supuesto, ya sabes el film que estoy trabajando con y quién está dirigiendo. Vamos a empezar a trabajar en el próximo año. Creo que es una historia que debe ser contada. Es una historia muy importante. Es un incidente de vida. Y, espero que, cosas van a salir de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las mujeres no se Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let her watch the film. That's lovely. That's lovely. Love you. Thank you. How do you take it? You know I take it very well but I also feel very responsible because like you said their children they are very impressionable so the way I conduct myself and the things I say I find it very important that I am wrong or not doing something or not I don't have to say that I am wrong but I am wrong but I think the overall personality I would always want to put out a very positive hard working and pleasant personality so the kids could you know kind of learn from that. Do you think Southland graduates here and you are the new student series and you are a senior? I have not called senior. Please, I am not a senior. I mean yeah I have graduated but senior.... I mean when you graduate they always become senior? They are new ones. They are new ones. They have known from their позes. They have been known. They have been known. They have been known. They are new ones. Ahora vamos a decir que es un señor pero no creo que tenemos un buen vibe. No me hagan. ¿Aquí Zero Acabe? ¿Aquí Zero Acabe? ¿Aquí Zero Acabe? ¿Aquí ¿as un caso? Si lo que te hagan ¿a? ¿Aquí ¿a? No, 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 no. ¿Aquí ¿a que te hagan? ¿Aquí se a Llan? ¿Aquí se a Llan? ¿Aquí se a Llan? El Release 18 de April. El año 2019. El Gullivoi es releasing 14 feb. El Gullivoi ha sido seleccionado en el festival. Con esto el programa de infestable, el Bramastia está lanzando a Xmas, ya que llega el año es el año que va a haber que? Este es el chico que tu suposa, que tu creció muy feliz con tu relación con el Guarante. ¿Cuánto es lo importante que tu aceptas en tu relación? Esa es muy importante. ¿Qué te contestaste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí pero no quiero hablar de esta noche sí, pero no quiero salir ok, quiero ir a la gente al que queremos una nueva 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 pero creo que tengo mi nueva 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 si, estoy haciendo un meditación entonces quiero seguir mi meditación No, 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 no. Happy New Year to you.